Hola vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Waters. Hoy os traigo las seis claves de Una corte de rosas y espinas, una reinterpretación del cuento de la vellera bestia de la mano de Sarah Jessica Mas, ambientado en un mundo de magia e inmortales. Clave número uno La nueva novela de la autora la publica Destino con su sello Crossbook en la ya habitual tapa blanda con Solapas con los inicios de capítulo decorados. Son 456 páginas, tiene mapa del mundo en el que se desarrolla la historia y al final tenéis una guía de pronunciación de los inmortales que aparecen en esta primera parte. Clave número dos Feire caza para sobrevivir con tan mala suerte que da con un inmortal, con un fae al que abate y despelleja. Cuando un Alto Lord viene a reclamarle cuentas por haber matado a dich inmortal, ésta accede a ir con él para alejar a la bestia de su familia. Antes de poder huir, de poder intentarlo siquiera, termina encerrada en las tierras del Alto Lord, asoladas por una peste mágica en medio de una contienda que no entiende. Así que, antes de quedar atrapada ahí, intentará huir por todos los medios posibles, aunque empiezan a despertar en ellas esperanzas de una nueva vida. Clave número tres Descubrir las intenciones ocultas de los inmortales, sobrevivir entre ellos y averiguar en qué consiste la plaga que está asolando el reino de Prycia y mantener a su familia alejada de ese peligro, se convertirán en un reto para Freire una vez descubra lo que hay debajo del velo de la magia que la mantiene protegida, así como resistirse a sus encantos. Clave número cuatro De entre los personajes más destacados de la novela tenemos a Freire, la protagonista, con su espíritu fuerte, que sinceramente se ve abocada por las circunstancias y se deja llevar un poco. Por otro lado tenemos a Tan Lim, que es un personaje bastante clásico, bastante intenso y, por qué no, honesto, de una forma bastante peculiar. Y el que más carisma tiene es Lucian, con el que la autora puede jugar un poco más, con su actitud altiva y su lealtad. Algunas de las incorporaciones que se van haciendo a lo largo de la novela son de lo más seductoras y le dan un ambiente de lo más intenso a la historia. Clave número cinco La protagonista tiene un punto descarado y temerario que le da un aura cautivadora a la narración. La prosa es simple, con toques muy líricos y se entretienen detalles para enriquecer la ambientación de tal forma que nos parezca que estamos en un paisaje precioso y lleno de magia. Sobre todo hacia el final encontré que la novela me resultaba muchísimo más intensa, rica en detalles, llena de acción e intrigas. Clave número seis Me destacó que la parte más jugosa de la historia también fuera la más condensada, en conjunto resulta una combinación relativamente acertada, la ambientación deja un escenario precioso a la par que peligroso y la relación entre los personajes se caracteriza por ser intensa y estar bastante bien modulada. La autora consigue sugestionar en gran medida al lector, aportando el humor que necesita cada parte de la historia, además de dibujar el inicio de una saga emocionante. Eso es todo por mi parte, recordad que podéis encontrar la reseña en el blog, os dejaré el enlace en la descripción. Comentad abajo qué os ha parecido la novela si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no os habéis hecho con ella. No olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!